¡Suscríbete al canal! Como decíamos en el desierto, el silencio también es sonido, ¿no? ¿Echas de menos tu etapa de periodista? Pues realmente no. El periodismo que tú has vivido yo no lo he encontrado en los 15 años que he ejercido esa profesión. Y cuando me marché, pues me marché sintiendo que no dejaba nada atrás. No me era gratificante. Creo que ahora escribiendo el libro que hemos escrito sobre acoso escolar, me siento más realizada porque puedo decir realmente lo que pienso. Mi propia visión de un conflicto como el acoso, que existe el bullying o el acoso entre naciones, entre marido y mujer, entre padre e hijo, pues es un fenómeno. Porque yo, por ejemplo, te he estado bulliando. Un poquito sí. Un poquito sí. Porque quieres imponer tu visión de la realidad a todo el mundo. Y si no abrazamos esa visión de la realidad, somos un cero y no contamos. Entonces, de hecho, gracias a haber vivido y haberme criado contigo, también he escrito este libro. Pero yo no te he estado intentando decir lo que tenías que hablar del Oriente Medio o de cuando estabas por allí. No, pero tienes una visión muy propia y muy personal de la realidad. Y la emites permanentemente. Eres como una emisora de radio emitiendo en una sola frecuencia, que es la frecuencia de Enrique Meneses y la visión de Enrique Meneses de cómo son las cosas. Entonces, si los demás tenemos otra visión, realmente no la escuchas. No nos permites ser nosotros mismos delante de ti. Y eso ha causado dificultades en nuestra relación de padre e hija. ¿Sí? Sí. Yo lo único que he intentado hacer es... Claro que es una frase ya un poco hecha, ¿no? Que lo único que he intentado hacer era lo mejor para ti. No te estoy atacando ni te estoy condenando. Y sé que te falta cierta dimensión a veces para darte cuenta del sufrimiento de los demás. Y de cómo tu obsesión por el periodismo ha hecho que dejases a personas en tu camino. Entre ellas yo. Tampoco es tan justo tu juicio. Mi juicio es que eres una persona que vives por y para el periodismo. Y tu propia elección de enfocarte exclusivamente en una cosa te impide ver todo lo demás. Te impide ver que tienes una hija que a lo mejor te necesita emocionalmente en un momento dado. Estás enfocado en una sola cosa. No sé, a lo mejor tu visión es también un poco dentro del estilo de lo que me reprochas a mí. Que yo no me ocupaba de ti, tanto como tú hubieses querido, pero si me hubiese ocupado un poco más de ti, entonces hubiese tenido que abandonar otras cosas o otras personas. ¿Tú no lo crees? ¿Tú querías una exclusividad para ti sola? O sea, ¿era tu padre? No, yo quería amor. Quería amor. O sea, que yo no te he querido nada. No lo has demostrado. No, no lo has demostrado mucho. Esa es mi percepción, lo siento. Sí, me parece muy bien. Es tu palabra contra la mía. Tú dices que no te has sentido nunca querida. Y yo te digo, pues, que siempre te he estado queriendo. Estoy en Sarajevo. Son en este momento las ocho menos seis minutos. Buenos días. Amén. Aún leCHAT. Aún lo general Golden. Amén.